El 1 a 0 Segundo gol Vamos a verlo otra vez porque vale la pena Dos sombreros, cabeza, sombrero, cabeza, balón dentro Es increíble lo que hace este chico El minuto 40 y después se celebra como lo hacían Enri y Eto'o Quina cualidad, quina maravilla, quina tasca ofensiva De nuevo, Eto'o Eto'o de nuevo, oportuno